Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día viernes 7 de mayo de 2021. Un día especial para el mercado, primer viernes del mes, y toda la atención puesta de los inversores en el dato de empleos de Estados Unidos. ¿Qué se espera? Bueno, hay varios pronósticos. Uno que habla de casi un millón de empleos, otro que ha presentado ese pronóstico para el mes pasado, podría superar el millón de empleos, inclusive el presidente Joe Biden tiene prevista una conferencia de prensa al mediodía para hablar de la cuestión del empleo, lo cual presupone que el dato ha sido muy bueno, una tasa de desocupación que podría caer al 5.6, 5.7%, en medio de una semana que no ha sido la mejor, ciertamente para la economía estadounidense, con varios datos que quedaron por debajo del esperado, los dos ISM y las nóminas de empleo privadas de ADP. Sin embargo, tuvimos ayer las peticiones semanales de subsidio por desempleo en su mínimo desde el inicio de la pandemia, cayeron de las 500.000 semanales, algo sumamente auspicioso, y el dólar llega a esta instancia debilitado, con la libra estandina bien por encima de 1.39, el euro que otra vez se está acercando a la zona de 1.21, cuando parecía que se desplomaba pocos días atrás, el yen sin demasiados cambios en 1.9.10, y también fortalecidas las monedas vinculadas a las materias primas, como el dólar austriano y el dólar canadiense, que sigue llegando a máximos de varios años, ya que vio la zona de 1.22 en las últimas horas. La onza de oro otra vez se despertó y superó con claridad 1.800 dólares hasta 1.821 en estos momentos y tiene muy cerca un objetivo de una figura de la cual hemos hablado realmente en este espacio, que es un doble suelo medido en el gráfico diario y que precisamente tenía objetivo en esta zona. ¿Qué se puede esperar de un día como hoy? En principio, un alza fuerte del dólar, es decir, hay una gran generación de empleos del mes pasado, es muy probable que el dólar gane posiciones durante las próximas horas, por supuesto a partir de las 8.30, cuando se conozca el dato, 8.30 del este, y en ese caso, bueno, por supuesto las monedas europeas, las monedas asiáticas, las monedas vinculadas a las materias primas, podrían ser algunas posiciones, pero en especial hay que seguir el comportamiento de los futuros de los índices bursátiles, tenemos a los futuros del Dow Jones en máximos históricos, otra vez superando los 24.500 puntos, y una creación muy fuerte de empleos podría anticipar, de parte de la Fed, una baja en la colocación de fondos, que actualmente es de 120.000 millones de dólares mensuales, y eso generar una caída de la bolsa de Nueva York, que es algo que, bueno, se ve venir, no sabemos cuándo, pero se ve venir, y hace falta una muy mala noticia, que por ahora ojalá no suceda, pero, o una noticia que, bueno, genere esta posibilidad de que la Fed comience a bajar sus colocaciones de fondos. Algo así dijo Janel Yellen, días atrás, la secretaria del Tesoro, ex titular de la Fed, de los cuales después se retractó una presentación muy poco usual, poco feliz de parte de la funcionaria, que es muy sobria y que sigue siendo muy calificada, dijo que la Fed va a tener que elevar la tasa de interés a modo preventivo, después, insisto, se les dijo, pero la cuestión que hoy generó es una baja de mediana importancia en la bolsa ese día. De manera que tenemos un día muy especial, muy interesante, con movimientos que se esperan intensos, fuertes, y que, bueno, por supuesto hay que evaluar antes de entrar al mercado y esperar a que se conozcan los datos para después sí tomar acción en el mismo. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de semana, y nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.